Porque tú no eres una maldición No lo puedo creer Que una tipa como tú me engaña y me ilusiona para luego dejarme caer Que tú no eres una maldición No lo puedo creer Que una tipa como tú me engaña y me ilusiona para luego dejarme caer Que tú no eres una maldición No lo puedo creer Que una tipa como tú me engaña y me ilusiona para luego dejarme caer Que tú no eres un hombre, solo te lo puedo creer Que motiva como tu alma, y me emociona para que te déjame caer